¡Suscríbete al canal! Esto siempre que lo queráis pescar con Arthur, si lo queréis pescar con John, pues simplemente tendréis que esperar el epílogo. Para pescarlo con Arthur tendremos dos formas distintas dependiendo de si somos de PC o somos de consola. Si somos de PC podremos utilizar el mod Lenny Simple Trainer, abrirlo con el menú F5, irnos a World, poner en ON la opción Disable New Austin Sniper y con esto ya habríamos deshabilitado el Sniper en New Austin y podríamos ir perfectamente. Para ir directamente hasta allí podríamos ir hasta Teleport y teletransportarnos al Rancho McFarlane que sería la ubicación más cercana al Lucio americano legendario. Si somos de Playstation o de Xbox entonces únicamente vamos a tener una oportunidad durante el capítulo 4 siempre y cuando estemos haciendo por primera vez la misión Ángelo Bronte, un hombre de honor. Porque si nos vamos a menú, progreso, repetir misión, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder pescar a los peces legendarios. ¿Por qué? El juego cuando tú repites una misión te da unos ítems limitados. Esos ítems son los que considera que necesitas para pasar las misiones principales. ¿Qué pasa? Que los peces legendarios no es una misión principal, es una misión secundaria. Con lo cual el juego no te da esa clase de ítems, no te da los cebos necesarios para poder pescar los peces legendarios. Es decir, no tenemos los cebos especiales. Así de claro. Vamos a ver que sí que nos da los cebos normales. ¿Por qué? Porque tenemos una misión para poder repetir que sí que se requiere que tengamos cebos normales, que es la misión de pescador de peces. Entonces, ya vemos que repitiendo misión estos peces no los vamos a poder pescar. Porque aunque lo intentemos con cebo del normal, el pez legendario no va a salir. Estuve un rato, lo intenté, no sale. Tiene que ser con los cebos especiales. Con lo cual, únicamente tendremos una oportunidad, que es haciéndola por primera vez. Y lo único que tendremos que hacer es hacer un guardado manual justamente antes de iniciar la misión. Y una vez hecho el guardado manual, es iniciar la misión normal como cualquier otra. Y cuando estemos en la parte del cementerio, dejar que la ley nos vea. Una vez nos vea la ley y haya salido arriba el símbolo de Se Busca, entonces ya podremos salir corriendo y dando dirección Toltris. Con John a la zaga. Una vez que lleguemos a la ubicación donde estará el luce americano, lo único que tendremos que hacer es pescarlo con normalidad, ya que esta vez sí tendremos todos los ítems, puesto que no estamos repitiendo una misión y tenemos todos los ítems que tenemos durante la historia normal. Dicho esto, os dejo con la ubicación y cómo pescarlo. Dicho esto, os dejo con la ubicación y cómo pescarlo. Here we go. ¡Shh! ¡Oh, you're on, my friend! ¡Oh, you're on, my friend! Give up already! You're mine! Beautiful! I'm keeping you, I'm afraid. Come on, pal. Let's go. Let's go. Let's move on. Let's go. Let's go. Gracias.